Hola, buenas noches. Y muchos roles más que tengo. Y por supuesto, el de esposa, para que no se enojen. Entonces, bueno, desde hace seis años, precisamente en este mes, estoy celebrando mis seis años de estar en Noterra desde que empecé a utilizar los aceites esenciales. Y pues que llegaron a mi vida a través de Silvia, a través de ella estaba de ver yo muchas publicaciones en Facebook y en las redes sociales. Y bueno, dije, vamos a probar a ver de qué se trata esto. Y pues desde el día uno me enamoré de ellos y más de todos los resultados que he visto con mi familia, conmigo mismo, todo lo que nos han ayudado y que nos han evitado enfermedades pues ya como más complicadas, tipo asma, bronquitis, que era por lo que al final del día empecé como a averiguar y mi hija empezó a enfermarse más de eso. Entonces, eso me ayudó a que ella no siguiera padeciendo de esto. Y después, poco a poco, también fui encontrando muchos más usos que le pude dar a los aceites que pueden ayudar a mi familia como es emocionalmente para mi niña. Para mí, lo que es todo lo que es tratar dolores, los achaques ya de la edad. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Entonces, ahora es parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día, el tener aceites. Y vamos a continuar. Y muchos se preguntarán, ¿qué son los aceites esenciales? Bueno, pues los aceites esenciales son extractos volátiles naturales de diferentes partes de la planta, pueden ser las raíces, tallos, sojas, cáscaras y semillas. Esto se extrae directamente según sea el aceite que se necesite o la planta que van a extraer el aceite esencial. ¿Por qué doTERRA? ¿Por qué utilizar estos aceites? ¿Por qué esta marca? ¿Por qué son seguros, eficaces y económicos? Ustedes dirán, ¿y por qué son todo eso? Seguros porque tienen el certificado de ese TPG que nos da su, nos confirma que son 100% naturales, que no hay añadidos en su esencia, en su envase. Son 100% naturales, no van a, no vamos a encontrar aceites que no se puedan tomar porque, pues, estos son seguros, estos son 100% naturales. ¿Por qué son eficaces? Porque no necesitamos grandes cantidades, grandes dosis de aceite esencial para obtener el resultado que necesitamos. Dos gotas, tres gotas y mucho es lo que necesitamos para encontrar un resultado deseado. Eso sí, necesitamos también constancia, que seamos constantes con el uso, no si lo usé hoy, pasado mañana lo voy a usar así, pues, obviamente no vamos a encontrar el resultado que deseamos y ver que de verdad funciona. Entonces, todo va a empezar a que seamos constantes con el uso de ellos y vamos a ver los resultados que deseamos. Y económicos, porque son económicos, sí, hay algunos aceites que tienen un precio un poco más elevado, pero de verdad no necesitamos, como les decía, grandes cantidades para obtener el resultado que queremos. Y eso va a hacer que el aceite, pues, sea un poco más rendidor, podría decir. Y también nos evita consultas, consultas diarias o más constantes, sería la palabra, con el médico. Sí, nos enfermamos, sí, vamos al médico, pero yo, como les decía, en mi caso, hemos visto el uso de medicina, como se llama, tradicional y menos uso. Es casi que ya no tenemos otros medicamentos más que puros aceites, que ustedes lo verán por ahí. Eso es nuestro día a día. Hay tres métodos de aplicación y de uso de los aceites esenciales. No todos los aceites tienen los tres usos. La mayoría sí lo tienen, pero siempre están las etiquetas, siempre, si ustedes están empezando y tienen muchas dudas, pueden consultar con quien los inscribió a ustedes o con su asesor, ¿verdad? Entonces, ellos con mucho gusto les van a ayudar a que ustedes aprendan a utilizarlos, a que ustedes se sientan confiados a utilizarlos. Y eso es lo bonito de estar con nosotras, que es, o con nosotros, que hay una educación continua de parte de Don Terra, de parte de nosotros, y siempre con la seguridad de que vamos a apoyarlos para que ustedes se sientan seguros de utilizar sus aceites. Bueno, el primero es aromático. Aromático, muchos piensan que es necesario tener un difusor. Si ustedes desean, sí, lo pueden tener, pero tampoco es necesario para que ustedes puedan empezar a utilizar los aceites. Como les digo, pueden colocarse una gota del aceite esencial sobre la mano, inhalarla, y ahí van a entender el efecto que necesitan. Igual, directamente, solo abren la botella y la inhalan y ahí está. O sea, pueden también, hay ahora pulseras difusoras, collares difusores, y colocar una gotita en la pulsera difusora o en el collar, y ahí pueden también tener el efecto del aceite. Y, por supuesto, los difusores, que lo que hacen los difusores es como abarcar una área más grande, y pues si están en la sala, se encuentran en la sala o en el comedor o en el estudio, pues va a abarcar a todas las personas que se encuentran en esa área. Entonces, va a ser como también un poco más para utilizarlo y ampliar a todos los beneficiados. Tópico. Tópico, pues igual puede ser aplicado en espalda, plantas de pies, atrás de orejas, dependiendo del área que van a tratar, si es algún apoyo inmunológico para niños. Se utilizan mucho las plantas de los pies y la espalda, siempre utilizando el aceite de coco fraccionado, que va a hacer que evitemos, que se eviten irritaciones en la piel cuando estamos utilizándose por primera vez. En mi caso, yo sé que la lavanda, el limón, no hay algún efecto secundario que me pueda irritar la piel. Puedo aguantar una lavanda sin aceite de coco y que no llevo, entonces no hay ningún problema. Pero algunos aceites, como el orégano, que son un poco más fuertes, irritantes, sí es necesario utilizar el aceite de coco para evitar que se irrite, ¿verdad? Y como les decía, también pueden colocarlo detrás de orejas, en las muñecas, que es como para todo lo emocional. Me encanta también, y que lo aprendí Silvia, utilizar el aceite sobre el corazón, de verdad. Se siente ese alivio cuando no está estresado, cuando no está cansado, como ya cansado, ya no quiere seguir. Esos aceites, colocarlos en esas áreas nos va a ayudar también a seguir adelante. Y interno. Interno es también una de las maneras que se puede utilizar, ya sea que ustedes se preparen un té con agua tibia, no muy caliente, le agreguen un poquito de miel y puedan agregarle lavanda, naranja, según el malestar que ustedes tienen. Si es para una gripe, si es para dormir bien, entonces se lo pueden tomar antes. También, al menos, una de las maneras que me gusta utilizarlo es agregarle una gota de algún cítrico, naranja, limón, lima, a mi agua pura, que hará que el sabor sea más rico y que me haga, pues, impulsar y tomar un poquito más de agua, porque soy de las que el agua pura es difícil tomar. Y otra de las maneras también es con una cápsula vegetal. Ustedes agregan en la cápsula vacía todos sus aceites que desean tomar y ya con eso va directo. No hay ningún, al menos en mi caso, que me molesta sentir sabores y es más difícil que menos, pero si tome puros, esa es una manera ideal también. Si hay algún dolor de garganta, también con una cucharadita de miel, directo una gotita de hongar y eso también es muy útil. Así que, igual, pueden colocárselo debajo de la lengua, en el cielo de la boca. Hay varias maneras, pero pues, según uno vaya viendo cuál es su gusto. Por eso les decía, ah, ¿cómo se llama personal? Prefiero que sean en cápsulas y no sentir el sabor de los aceites. Bueno, ahora ya que hablamos de los métodos de aplicación y de uso que se les puede dar a los aceites, vamos a hablar de este kit, del kit aromático, que es un kit bastante completo, que a muchos les gusta porque ya van a ver cuáles son los aceites que trae y es bastante popular entre la mayoría. Bueno, empezamos con uno de los favoritos, de favoritos de muchos y del indispensable en todas las casas, creo que nadie puede vivir sin él y es la lavanda, la amada lavanda, ya que nos ayuda a aliviar irritaciones que se pueden ocasionar en la piel. Si ustedes tienen que alguna ronchita que les picó algún mosquito y les dejo ahí el piquitito, pueden ponerse lavanda y van a sentir el efecto. De verdad, alivia inmediato. También si han tenido alguna quemadura, que están cocinando, brinco aceite o algo así, también la lavanda les va a ayudar. Nos ayuda también a reducir esos sentimientos de estrés, de tener también como bajarle un poquito a todo el estrés, a tener un sueño más tranquilo antes de dormir. La lavanda se puede colocar incluso en las almohadas y ahí van a tener ese olor a lavanda que los hará que descansen y que lo más importante, que al día siguiente estemos todos bien, ¿verdad? Porque quien no se levanta de mal humor si no huerme bien. Entonces, es inevitable que eso pase. Entonces, esto nos va a ayudar. La lavanda nos va a ayudar a que esto no pase. Y pues también nos ayuda a calmar los sentimientos de atención. Si ustedes sienten que ya no más, que ya está el día a punto de colapsar, colocar también un poquito sobre las muñecas, olerlo, inhalarlo, colocar un poquito en esta área de aquí, les va a ayudar también a que a veces el olor del cuello ya no aguantan de tanta tensión, de tanta preocupación. Otro de los que hacen como el match aquí con la lavanda es el balance. Balance, pues como su nombre lo dice, es un balance. Nos invita, nos hará que todo esté más tranquilo, que todo pueda solucionarse, que no lo veamos, que todo ha sido un día terrible. Eso nos va a ayudar a hacer el balance, a mantener nuestro equilibrio y a mantener esos sentimientos de tranquilidad. Nos promueve también un relajamiento en todo el cuerpo, nos va a ayudar, como les decía, ni muy, muy, ni tan arriba, ¿verdad? Es un equilibrio, cuando a veces sentimos que estamos, ay, ya nos dormimos un poquito en la lavanda, o que no tenemos ganas de seguir trabajando, un poquito de balance, y así. Esta es una mezcla de aceites esenciales, tiene coco fraccionado, hoja de pisea, hoja de palo de ho, resina de incienso, flor de tan exacto azul, flor de manzanilla azul, y flor de olivo fraga. Como les digo, esta, de verdad, todos estos aceites que les he mencionado, hacen que sea una mezcla ideal. Hacen también que su olor sea rico, que tenga un aroma delicioso, que uno, mucha gente los utiliza como perfume. Así que pueden hacerse aliados de este querido amigo. Incluso balance con lavanda también nos va a ayudar a tranquilizar, a bajar revoluciones, y a poder dormir bien, que es lo que deseamos. Hongar, esta es una de las mezclas más importantes que hay en mi tierra, es de las más populares también, y se ha vuelto de las indispensables en los últimos dos años, de todos los que usamos aceites esenciales. Pues es la mezcla ideal para todo lo que es nuestras funciones inmunológicas, para también tener una respiración saludable, apoya las defensas antioxidantes naturales del cuerpo, promueve la circulación saludable, un aroma energizante y edificante, de verdad. El Hongar nos ayuda a despertar todo, a despertar todo. Y pues por su mismo olor y sus aceites que lo componen como la cáscara de naranja, clavo, canela, hoja eucalipto y romero, la hacen la mezcla ideal. Y de verdad, como les decía, también podemos utilizar Hongar para la limpieza de la casa, para desinfectar áreas, que los juguetes de los niños, que ahora aquí están yendo, empezando a ir al colegio, que desinfectar loncheras y mucho más. Y en esta de Hongar hay una línea completa que viene a ser la línea Hongar o Hongar una línea completa e indispensable en la casa. Bueno, ahora vamos con el aceite de melaleuca, que es un excelente aceite. Van a decir, todos son indispensables, pero es que sí, todos son indispensables, todos son necesarios. Cuando uno empieza a utilizarlos va viendo que sí, uno los necesita en casa. Y este es reconocido también por su efecto limpiador y rejuvenizador de la piel. De verdad, este aceite de melaleuca nos ayuda también a lo que son irritaciones de la piel, que si nos picó algún mosquito y tenemos irritado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí hay ciertos paquetes que a veces, como de tanto rascarme, me salen como tipo un honguito. Y colocarme en melaleuca me ayuda a calmar la aplicación y a que se desinflame y desaparezca el piquete. También se puede difundir por toda la casa para ayudar a purificar y refrescar el aire. Junto a Hongar con melaleuca, de verdad, es un excelente apoyo inmunológico para la casa, para utilizar con los niños. A mí, pues este es otro tema de la técnica de aromato, pero me gusta utilizarlo cuando hay un poquito de fiebre, empezamos a ver así que hay moquitos y todo eso, a utilizar, coloco sobre la espalda una gota o dos gotas de aceite de coco, una gota de hongar y hago como masajito y después una gota de melaleuca y vuelvo a hacer masajito. Y eso ayuda de verdad un montón a que ellos se recuperen mucho más rápido. Bueno, ahora vamos a hablar de aromato, esta mezcla esencial que el nombre al kit y que nos ayuda a relajar, a tener ese sentimiento reconfortante, nos ayuda a reducir tensión, a relajar músculos y a estimular la circulación. De verdad que este aceite también es muy necesario y lo hace muy interesante todos esos beneficios relajantes. Yo de verdad suelo padecer de dolor de espalda, si estoy mucho tiempo parada, mucho tiempo sentada, un masaje antes de dormir con aceite de coco o podemos utilizarlo como medición de aceite que les voy a hablar y de verdad ayuda mucho a todo lo que es esos malestares, aliviarlos. Y de verdad que va a dormir uno que no siente nada, que cuando uno siente abre los ojos es porque es el día siguiente y no ha sentido qué ha pasado en la mañana. De verdad, este aceite es muy utilizado también cuando uno ha caminado mucho o ha estado mucho tiempo parado para ayudar a decir que a las piernas a que vuelva todo a su lugar a que puedan al día siguiente amanecer como si nada. De verdad, es un aceite también que se puede poner en el difusor y van a lograr ese sueño también reparador. Y esta mezcla contiene aceite esenciales de hoja de ciprés, planta de menta, hoja de mixtorana, hoja de albahaca, cáscara de pomelo y flor de lábaga. Así que juntos hacen esta maravilla de mezcla. Y la siguiente mezcla es la mezcla Deep Blue que es un aceite también muy popular y muy popular entre los hombres, entre los esposos, entre los papás, ya que es una mezcla que utilizan como para todo tipo de lesiones, ¿verdad? Que si son deportistas, que hacen ejercicio, esta mezcla se puede utilizar antes y después para evitar alguna torcedura, algún de los músculos, esta mezcla nos va a ayudar muchísimo a evitar eso. Y si han dado caso, pasó algo, se lastimaron, tuvieron un tendón, se lastimó, esta mezcla colocarla sobre el problema va a ayudar a aliviar todo lo que es dolores. También nos ayuda a calmarnos. También como les decía, juntos con Aromatoch y Deep Blue y un masajito antes de dormir y se les va a olvidar los dolores que hay por todos lados. Y esta es una mezcla también de aceites esenciales de hoja de galiteria, corteza de alcanfor, planta de menta, flor de detacinato azul, flor de manzanilla azul, flor de elicriso y flor de osmato. Imagínense qué aceites los que contiene esta mezcla. Bueno, y ahora vamos con también de mis favoritos y de los indispensables que es naranja silvestre, que es un contente de agente limpiador y purificador, apoya la función inmunitaria saludable y es edificante para la mente y hermosa. De verdad que tener naranja durante las clases, ahora que hay todavía, estamos en método híbrido nosotros, los días que nos toca quedarnos, pues colocar naranja en el difusor va a ayudar mucho. Perdón la interrupción, pero la niña es fan de Silvia. Venga, 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 venga. Es un ánimo bastante bueno. Nos ayuda también a que sea un agente limpiador. Yo les voy a utilizar naranja. Yo lo he utilizado para hacer a veces cupcakes de vainilla y se les colocó una gotita de naranja a la mezcla y salen deliciosos también a los panqueques. Y esta es otra manera también de utilizar los aceites de manera interna y sin que nadie se dé cuenta a través de la cocina. Pero ese es otro tema de eso que vamos a hablar después o otro día. Y ahora viene uno que es, a mí me encanta. De verdad, yo ando con la menta para todos lados. Esa es de las que siempre andan en la bolsita de la, de ahí sí que el botiquín de la bolsa, ¿verdad? Del viaje, de todo. ¿Por qué? Porque nos promueve la respiración saludable, la respiración despejada, promueve la salud digestiva y repela insectos naturalmente. Y simplemente con el hecho de, no lo tengo por acá a la mano, pero oler menta directo a la botella es sentir que entra algo refrescante hasta el cerebro y algo así como el cerebro congelado. Pues este es el cerebro fresco, ¿verdad? Entonces, es una, una rica, un rico aceite que me encanta. Siempre tenerlo a las manos, a la mano. Y también cuando uno va de viaje, cuando, no sé si a ustedes les pasa que vayan de copiloto o en la parte de atrás, pero muchas curvas o muy rápido, uno se llega a veces a marear y este aceite es fabuloso. Yo solo me coloco en el cielo y en la boca una gotita así y de verdad se me pasa ese malestar de anuncia, ese malestar como de mareo que lleva uno y también uno le puede oler. La vez pasada me recuerda que alguien había, fue mis primeras veces con los aceites y llevaba menta y mi sobrina que vieron hace un ratito, pues, vomitó. Y entonces eso era así de, todos queríamos vomitar por lo mismo que ella todavía tomaba leche y era así como bastante el olor. Yo no teníamos difusor que de carro, que pilot, nada de eso. Y yo directo coloqué en la rejita del aire acondicionado porque ya lo aguantábamos. Y todo es como que gracias porque sí, el olor era bastante fuerte. Y, como les decía, estos juntos nos ayudan también a tenernos de buen humor, de ánimo, de estar despiertos, de estar activos, de hacer lo que se tiene que hacer. Y esto es una mezcla y es un aceite de menta, utilizarlo para estar siempre despiertos. Ya sea con naranja, con mandarina también lo he utilizado, con romero para que estén concentrados a la hora de los exámenes utilizar estos aceites ayuda a que uno esté concentrado en lo que uno necesita estar. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos el aceite de coco fraccionado, que es muy indispensable también tener este aceite porque nos va a ayudar a hacer nuestras mezclas, a que no tengamos ningún problema de irritaciones. Es un emoliente tan ligero como una pluma proporciona la suave barba sin obstruir los poros. De verdad, utilizar el aceite de coco uno creería porque ese aceite de coco es grasoso, no para nada, de verdad, lo absorbe la piel muy bien, no queda eso grasoso, no le hace una barrera, al contrario, hace que el aceite ya, pues el aceite esencial que va a entrar a nuestro cuerpo entre de una manera mucho más fácil. Y este, como muchos a veces ven que el aceite de coco se pone, se solidifica, este no, este siempre, no importa que haya frío o calor, siempre va a estar en líquido, no hay ningún, ¿cómo se llama? de que se vaya a, ¿cómo se llama? a poner sólido, no se vayan a preocupar por eso. Y el difusor petal, que es uno de los favoritos, de favoritos, porque de todos los difusores que hay, es muy aguantador, es muy lindo, lo han mejorado con el tiempo, porque ya, este es el pétalo 2.0, porque había otra versión, pero, esto puede difundir dos a seis horas continuas o doce horas con intermitencias de cinco minutos. Esto quiere decir que ustedes van a programar, si lo quieren para dos horas, para dos horas, si lo quieren para seis, seis, o que este todo ya cada cinco minutos se enciende, cada cinco minutos se apaga. y esto, así como ustedes lo programan, así se va a apagar, no más, no menos. Uno programa a las dos horas y ellos solitos se van a apagar, es automático. Tiene una luz blanca opcional, como dice, como ven, es opcional, pueden tenerla encendida o pueden apagarla. Yo incluso la utilizo como una lamparita de noche, así que me invito a tener otra lamparita o tener otra conexión, es muy, muy ideal muy ideal y puede abarcar hasta cien metros cuadrados, que quiere decir una habitación promedio, una habitación donde pues, en el caso de mis hijos caben dos camas imperial, dos de las pequeñas y muy bien se siente el aroma. Muchas veces uno cree que ya no se siente el aroma porque de tanto estarlo constantemente con el uso, uno dice, ay, ya no se siente, pero no, a mí me pasa, yo salgo a veces de mi casa y se siente o me dicen desde que entra, me dice, ay, cómo vale tu casa, o sea, y yo, ay, será, ya veo, no lo siento, pero es porque mi nariz ya está acostumbrada a los aceites, pero ellos siempre están ahí funcionando. Y ustedes se van a decir, ¿qué precio tiene? Pues este kit tiene 1,281, pueden, así que, asesorarse o a abocarse con quien los invita a la clase, con quien les mandó este enlace para que vieran esta clase y pueden consultar también las múltiples opciones porque ahí sí que son múltiples opciones de kits que hay ahora para que ustedes puedan escoger y si ustedes dicen, no, yo no quiero este kit, también pueden armar ustedes su propio kit, yo quiero lavanda, quiero menta, quiero limón, no sé, quiero un adaptivo, quiero cosas así, ustedes también, no quiero un pétalo, quiero un roham, quiero un bolo, también lo pueden hacer y la ventaja de ahora es que tenemos membresía gratis y si ustedes hacen un su arma en su propio kit de 100 pbs para arriba, pueden tener la membresía gratis, no hay ningún problema y este mes todavía, bueno, aquí a mayo, Silvia está participando en el Club Diamantes y ustedes pueden obtener al hacer este kit de 100 pbs o que ustedes hagan su propio kit, entran al Club Diamantes que quiere decir que van a obtener un calitón de 15 ml gratis, ya vieron, o sea que al final aprovechan muchísimo más el inscribirse con nosotros, así que ahí estaríamos, muchas gracias, eso es todo, si me quieren ir a seguir a las redes, ahí estoy siempre y esto fue un gusto. ¡Gracias!